O sea que ya he visto a mujeres de nuevo tratando de convencer a venezolanos de que no hay ninguna reflexión en mi obra. Y curiosamente son los que se juntan juntos a plagiarme bajo la justificación normativa de mujeres que instalaron la derecha en todo el continente. Qué interesante, ¿no? Y viene de gente como si tuviera una opinión validera, ¿no? Como si tuvieran arbitrio para opinar. Gente que nunca opina de frente, sino que trata de convencer a otras personas de que hay que descartar las opiniones que no les son convenientes, ¿no? Después te están hablando de democracias. Es para morirse de risa.